Buenas noches mis amigos, le hacemos la invitación que se vengan a la taquería más grande del mundo ubicada aquí en la calle Calisto y Salcido en la colonia vegetiva, municipio libre tenemos un horario muy amplio, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana con 1 con 1 minuto, con 1 que esté comiendo seguimos despachando viernes y sábado hasta las 3, hasta las 3 con 1, con 1 que esté comiendo seguimos despachando los lunes, los lunes no abrimos aunque sea sábado tenemos tacos de suadero, tripita, pastor, quesadillas, alambres, burros, volcanes, por kilo, por medio kilo tenemos servicio a domicilio a cualquier parte de la ciudad, dentro de la ciudad donde no nos asalten tenemos el número 6442-450175, es puro WhatsApp ya menos se acaban fáciles para que lo vengan ya menos se acaban fácilmente, así es la próxima la ciudad de la ciudad del mundo aquí está la situación técnica de las Negative 12 horas 14 horas, la estructura creó cartas de alque. ¡Suscríbete! 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 ¡Venganse, mi raza! Aquí estamos en La Jalisco y Salcido, Colonia Ventecida, Municipio Libre. Trabajamos de martes a domingo con horario desde las 5 de la tarde, hasta las 1 con 1 y entre semana. Y el viernes y sábado hasta las 3 con 1. Con uno que siga comiendo, nosotros seguimos despachando. Servicio de domicilio 6442 45 0175